En esta ocasión le venimos a traer una reseña sobre un libro que viene a continuar lo que nosotros hemos querido hacer, que es leer un poco de lo que es la ciencia ficción colombiana. Así es, en esta ocasión les traemos el libro Barranquilla 2132 de José Antonio Osorio Lizarazo. Es un libro bastante antiguo en lo que es la literatura en Colombia. Fue escrito originalmente en 1932, o sea, más o menos 200 años antes del acontecimiento de los hechos en el libro. Bueno, el libro lo pondré más o menos, no sé, por acá, por algún lado. Ya lo verán. Consta, es muy cortito, consta unas 130 páginas. Se puede conseguir por la editorial independiente Laguna Libros. Si quieren lo pueden buscar o les pongo el link más tarde. De hecho esta editorial es una editorial independiente pequeñita que viene editando, tiene varias ediciones de este autor y también de lo que es ciencia ficción colombiana. Lo hace, pues, en su caso, un raro aviso en Colombia. Bueno, y lo que nosotros queríamos hacer con este libro, lo que nos llamó la atención de él, fue por supuesto la antigüedad de este libro. Un libro publicado en 1932. Fue muy curioso ver cómo la gente de ese entonces, y más bien el medio colombiano, el autor colombiano que produjo este libro, cómo él pensaba que era el futuro y cómo era su idea de lo que sería la ciencia ficción. Así es, es un libro que se atravió en su época. Sabemos que Colombia, pues, es un país que no ha entrado del todo en la modernidad, pero él, a pesar de todo, intentó hacerse un dibujo de lo que sería el futuro, lo que lo convierte al autor y a esta obra en una obra de referencia en lo que la ciencia ficción colombiana tampoco es muy abundante, digamos, hasta hoy en día. El libro lo trata sobre Francisco Rogers, un médico del siglo XX, el cual descubre o sintetiza un suero que le permite entrar en coma, estado suspendido, hasta el año 2132, en el que ocurre una catástrofe, un edificio colapsa y, pues, revela el lugar donde este médico se encuentra. El primer contacto es con un médico que sigue las instrucciones para revivirlo y con unos periodistas que, finalmente, se dan su contacto con el resto del mundo, que van a empezar a describir lo que son los cambios en la sociedad, cómo está avanzando o involucionando en algunos casos desde el punto de vista del autor. Porque esto es lo más interesante, ver cómo para una persona del siglo XX, cómo cambia todo, cómo el idioma cambia, cómo la forma de hablar con las personas, cómo la forma de, incluso, alimentarse, se ve de una forma totalmente distinta. Y es una forma de ver cómo el shock cultural y el shock emocional de entre dos épocas muy distintas. Uno de los aspectos claves es precisamente esos contrastes entre lo que sería la época de 1962 y el futuro, esos cambios sociales, esos cambios donde la mujer prácticamente adquiere una igualdad con el hombre, pero eso el autor no lo ve como algo positivo. De hecho, lo ve algo prácticamente como en contra de todo el romanticismo, en contra de todo lo que sería el pirteo, todo este aspecto alrededor de lo que sería el activir pareja. Hay otros aspectos también interesantes de lo que sería la trama, como la soledad. Me parece que él hace mucho énfasis en la soledad, que a futuro prácticamente vamos a quedar como aislados. Cuando él empieza a describir la tecnología como las tablets y otras cosas, me parece que logra arañar un poco lo que sería la realidad actual que podría afectarse en el futuro a mediano plazo. Y es interesante ver esto porque mucho de lo que hemos leído, por ejemplo, ni siquiera Asimov, aunque Asimov profetizó muchas cosas que hoy en día se han cumplido, no logró entrever algo como el internet, por ejemplo, o no de una forma completamente acertada. Y este autor tiene una versión al menos ubicada solo para el periodismo, en el que las fotos y las noticias se pueden publicar unos minutos luego de haber sido escritas, en algo muy parecido a lo que sería una red interna o una web, que sería el internet. Entonces es muy curioso ver cómo este autor colombiano logra entrever un poco lo que sería la tecnología futura. Algo que a mí me parece que la acertó de lleno es el hecho de cómo consumimos la información hoy en día. Y prácticamente leemos, desechamos, leemos y desechamos. Él en el libro lo hizo muy explícito, como que salía un nuevo rotativo de noticias, la gente leía y continuaba como si nada, algo que está pasando hoy en día, ni siquiera en ese 2132, sino hoy en 2018. Por ejemplo, la noticia del descubrimiento y la resucitación de Rogers, en otra época hubo causado un gran revuelo, pero en ese futuro distante, todo lo convirtió en una noticia más del momento y desapareció luego de un tiempo. La gente pierde el interés inmediatamente. Tenemos que también dentro de lo que serían otros aciertos en la predicción que hace Orporsorio serían los trasplantes. Él logra, de hecho, en el momento en que a él los llaman, como era médico, el médico del futuro también los llama a él, a Rogers, y le muestra lo que sería un procedimiento de trasplante de órganos, lo que en esa época donde vivía el autor todavía no era algo común, y las tablets. Me parece que acierta cuando... Pues obviamente no son las tablets que conocemos hoy en día, pero es algo muy cercano a una idea. Él tenía que... Se iba a tener una especie de ordenador o controlador en nuestras propias manos. Bueno, yo creo que la historia en sí, el autor crea una trama en el que Rogers, junto con unos de sus amigos periodistas, van a investigar lo que vienen siendo unas catástrofes que suceden a lo largo de todo el globo. Una de ellas fue la que causó el derrumbamiento de la edificio donde estaba Rogers. Van a ir investigando y en el proceso Rogers va conociendo, pues, lo va haciendo la cultura y el diario Vivir del Futuro. La historia se va desarrollando. Llega... Digamos que el nudo se desenrolla. El nudo se desenrolla de una manera no muy satisfactoria. Digamos que en la historia da un salto muy grande en lo que sería el punto de desenlace, que por lo menos a mí no me gustó mucho. Y continúa hacia lo que ya sería el final de la historia, donde finalmente Rogers, pues, concluye sus cavilaciones sobre los contrastes entre su época y la época, que sería la época actual también en el libro del... Sí, como decía Juan, lo que pasa es que el final es demasiado abrupto. Las cosas se desenlazan de una forma demasiado rápida que tal vez carecen un poco de sentido común. Pero, pues, fue una obra pionera en su momento. Fue una forma... De la manera colombiana, entrever el futuro y hacer ciencia ficción hace mucho, mucho tiempo y hay que tratar de entender que esta obra fue hecha en ese entonces. Por eso tal vez algunas cosas no nos gusten, otras cosas nos gusten más. Pero, en general, pues, fue una buena lectura. Me gustó. Y además, digamos que... Cumple con ciertos aspectos de lo que es la ciencia ficción. Hace un acercamiento a la ciencia ficción dura. No es ciencia ficción dura. Sin embargo, trata de escribir algunas cosas sobre el vacío, sobre el éter, que en esa época, pues, estaba todavía manejando. Hace unas críticas fuertes a la democracia, en la que el autor parece no creer mucho, o por lo menos Rogers no parece creer mucho. Y, como lo decía Iván, pues, esta obra es una hija de su tiempo y, como tal, pues, tiene los prejuicios de su época, tiene también las esperanzas de su época, los miedos. Y todo esto se ve muy representada en la obra que, más que una joya de la ciencia ficción, porque no lo es, digamos, es una obra arqueológica, por decirlo así, de nuestra ciencia ficción colombiana. Es importante para nosotros los colombianos por lo que representó una obra de este estilo en su época y en su lugar, en su tiempo. Si bien no es un libro de ciencia ficción extremadamente bueno, sí hay que verlo como lo que es, como una parte de la historia de la ciencia ficción colombiana. En ese aspecto, pues, es un libro muy valioso. Ojalá, ahorita con el puntaje, ¿cuánto le dices vos? Pues, como hemos dicho, este libro tiene sus partes altas y sus partes bajas. Y hay que verlo más como lo que es, como la parte histórica. Pero en sí, la lectura no es mala. El punto en contra más fuerte que tiene es ese final tan abrupto. Y, pues, el idioma en el que está escrito el libro, pues, obviamente no es un idioma... no es el español actual, tiene algunas semejanzas con el español de ese entonces. Pero, pues, en general no es una mala lectura. Me gustó, es muy corta, se lee muy rápido en un día. Yo leí tres estrellas. Sí, también leí tres estrellas, lo que haría que, pues, el doble del libro le haya dado, en promedio, tres estrellas también. Principalmente por lo mismo. Me parece que el desenlace del nudo es muy abrupto. Al final, en cambio, me gustó. O sea, el final del libro, como él termina, me parece que es interesante. El lenguaje es reimbombante, pero tiene acercamientos hacia la ciencia y me parecen muy acertados. También teniendo en cuenta, pues, su época. O sea, en contexto me parece que es un libro que para su época fue bueno y hoy en día se lee facilito, se lee sencillo, en una sentada o en dos sentadas se puede leer. Se disfruta fácilmente y, pues, además es una pieza histórica. Bueno, eso es todo por hoy. Si les gustó este video, denle me gusta. Suscríbanse a este canal y denle... Y denle click en la campanita para saber siempre que se oímos un video. No olviden, por favor, compartirlo con sus amigos. No más, hasta el próximo... ¡Dóble de libros!